Prácticamente irreconocible la manera con la que Nicolás Maduro inicia a dirigirse ahora a El Mundo González después de que haya abandonado Venezuela, pasando de tildarlo hace unos pocos días de ultraderechista, fascista, descendiente de los nazis, criminal, llamándole incluso, cambiando su nombre, Inmundo en lugar de Enmundo, a simplemente calificarlo como diplomático, como embajador y deseándole que tenga un futuro en su nueva vida. Palabras textuales. ¿Qué pudo haber pasado para que Maduro cambiase radicalmente la manera de describir a Enmundo González? Tal vez tenga que ver la mediación de Zapatero, la intromisión en este proceso del gobierno de Pedro Sánchez a través de Zapatero. Por cierto, un Zapatero al que nadie nombró como posible mediador, salvo que haya surgido esa cuestión de manera oculta y el gobierno lo haya ocultado precisamente a la oposición de España. ¿Y qué puede significar todo este cambio? Así que quédate conmigo en este vídeo porque vamos a analizar precisamente los vídeos que demuestran este cambio de actitud y vamos a especular sobre una posible ruptura que se haya dado incluso entre Corina y Edmundo González que puede llevarnos a considerar dos posibles escenarios ahora mismo en Venezuela para el futuro de Venezuela. El de Edmundo González basado posiblemente en la moderación y la diplomacia fuera del país y el de Corina Machado que quedándose sola posiblemente tenga algo que ver con esa intervención por el que han puesto una cuenta regresiva los de Acacia y Venezuela y el grupo Blackwater. Creo que aquí estamos ante una ruptura de la coalición Corina Machado en Edmundo González con dos posibilidades ahora mismo que se contemplan en el escenario y que van independientes y en paralelo y que posiblemente las palabras de Maduro nos ayuden a entender todo esto. Y por cierto, que no nos escape la posición del gobierno de Pedro Sánchez y de Zapatero que puede haber estado jugando a dos bandas con Maduro y con Edmundo González ya que en su comunicado en el que no respalda la elección de Edmundo González como presidente de Venezuela secundando lo que es la petición del Partido Popular da entrever posiblemente una vía que está explorando y que tiene oculta y que tal vez sea la demostración de estar jugando a dos bandas con Maduro. Súper interesante, esto se complica de una manera brutal, pero como siempre, cuando Pedro Sánchez mete la mano en algo, las cosas siempre se complican y siempre se enturbian. Quédate conmigo porque vamos a desplegar todo esto en la mesa y vamos a hacernos una idea muy clara sobre qué es lo que puede ocurrir en los próximos días dependiendo de si prevalece la opción diplomática del Mundo González o la de Corina Machado quizás más predispuesta a la intervención con la fuerza legítima, tal como dice Eric Prince. Vamos a verlo todo en este vídeo. Venga. ¿Dónde está el señor Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se esconde? ¿Por qué huye? ¿Por qué teme? ¿Por qué no da la cara? ¿Dónde está la fascista mayor? La señora Machado, que manda a matar, manda a asesinar, prepara comanditos, lo reivindica y cree que por el apoyo de Elon Musk va a saltar por el político en el país. Contratan, engañan, pervierten y lanzan a la violencia y luego los abandonan. Es la primera vez que lanzan a la violencia a grupos de personas y luego los abandonan. Los abandonaron a todos. Ahí están a su suerte, que asuman su responsabilidad. Los autores materiales que asuman su responsabilidad. Si compete en mis funciones constitucionales como jefe de Estado, jefe de gobierno y presidente de Venezuela, exijo a todos los poderes del Estado mayor celeridad, mayor eficiencia y mano de hierro frente al crimen, frente a la violencia, frente a los delitos de odio. Mano de hierro y justicia severa. El señor Edmundo González Urrutia es un criminal de guerra con un pasado nazi en El Salvador, responsable del asesinato de Monseñor Arnulfo Romero, de los padres jesuitas, de las monjas. Es ese señor Edmundo González Urrutia. Es un nazi peor que la diabla. Si uno puede decir que la demonia es mala, porque es mala, fascista, este señor es más criminal que ella. Pero es cobarde, como todo criminal es cobarde. El país aplaude lo que ha sucedido. Y yo te puedo decir al embajador González Urrutia, en Madrid, le digo mi respeto a su decisión. Todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado. Ya me tocó decirlo frente a alguien muy adversario de nuestro país, el presidente Joe Biden. Cuando el presidente Joe Biden hace unos meses dio un paso al costado, por distintas razones, personales, de salud, política, dije, respeto a la decisión del presidente Joe Biden. La comprendo y la apoyo. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio. Que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que he dado y lo respeto. Y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida. Y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. Fíjate qué interesantes esas palabras de Maduro. Cómo ha cambiado y ha dado un giro radical a su visión del mundo González. Primero, lo llama embajador, y no presidente electo. Embajador, como volviéndole a atribuir ese cargo que tenía y despojándole de todo lo que son sus derechos de haber sido contrincante en las elecciones, oponente en las elecciones. Casi bajándolos de un grado y excluyendo toda posibilidad de que pueda ser presidente. Le da el rol de embajador. Además, ubicándole a Madrid, como si se hubiese ido a Madrid de embajador. Y luego dice, haciendo la comparación con Joe Biden, que respeta su decisión. Su decisión de echarse a un lado. Como dando por hecho de que Edmundo ha dimitido o ha renunciado a la posibilidad de ser presidente. Esa renuncia, poniendo en la boca de Edmundo González, posiblemente, el hecho de que haya renunciado a aspirar a la presidencia de Venezuela. ¿Qué es lo que creo que está haciendo aquí Maduro? Está haciéndole creer a su ciudadanía que Edmundo González se ha marchado, que ha sido una decisión suya de apartarse de todo y que, por tanto, muerto el perro, se acabó la rabia, como se suele decir. Que, en el fondo, Maduro seguirá porque Edmundo González ha renunciado. Está hablando de Edmundo González como de una renuncia. Y luego dice de una nueva vida. Es decir, haciendo creer a la gente que Edmundo González ha optado por otra nueva vida, que ya no va a volver a Venezuela. Y dice después, la seguridad de que sus deseos de paz se van a cumplir. Yo creo que todo esto tiene que ver con alguna negociación de la que ha estado posiblemente de intermediario José Luis Rodríguez Zapatero. En el fondo, y aquí es donde creo que el gobierno de Pedro Sánchez ha jugado a dos bandas, con Edmundo González, traiéndoselo aquí a España, bajo unas expectativas, posiblemente las expectativas de darle asilo, sin hablar de la posibilidad de que luego vuelva, manteniendo la agenda, digamos, oculta de cara a lo que pactaba, mientras tanto, con Maduro. Que podría ser algo del tipo, oye, te vamos a quitar a Edmundo González, tú no te preocupes, Edmundo González ha decidido optar por otra vida, no te va a disputar nada en un futuro, quiere la tranquilidad, quiere la paz, no quiere meterse contigo, y nosotros nos vamos a encargar. Es decir, que a Maduro posiblemente, el gobierno de Pedro Sánchez a través de Zapatero puede haberle vendido la opción que le quitaba de en medio a Edmundo González, y a Edmundo González, el gobierno de España le puede haber vendido el simple y llano asilo, y posiblemente la protección en Venezuela de su segunda hija. Y esto es importantísimo, porque esto conecta con las palabras de Maduro, que tenga seguridad de que sus deseos de paz se van a cumplir. Es una forma posiblemente enmascarada de garantizarle, Maduro, a Edmundo González, que no va a perseguir a su hija. ¿Por qué? Porque su hija posiblemente sea rehén ahora mismo de esta situación, sea la moneda de cambio que se ha decidido tener como triquiñuela por parte de Pedro Sánchez, el triángulo Sánchez-Zapatero-Maduro, para forzar a Edmundo González a quedarse callado y no hacer nada para el 10 de enero investirse como presidente de Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque según he podido escuchar de personas como Jaime Bailey, y algo que he escuchado por parte de David Pleiser, o Placer, no sé cómo llamarlo, parece ser que Edmundo González pidió asilo también para su hija, y que se lo denegó, manteniendo por tanto de rehén a la hija de Edmundo González en Venezuela y alejando a Edmundo González. ¿Cuál puede haber sido la jugada en este caso? Dejamos salir a Edmundo González y le vamos a pedir que no se meta más en cuestiones de Venezuela, que cambie de vida, que se quede con su condición de embajador, sin edie, en exilio o, en fin, no en funciones, obviamente. Y a cambio, mantenemos aquí, a su hija no le vamos a dar el salvaconducto para subirse al avión con él, la vamos a tener aquí porque si Edmundo González en algún momento decide o se le ocurre disputarme nuevamente la presidencia, al menos tengo un elemento de presión a quien perseguir con el fin de que no vuelva a hacerlo. Entonces yo leo entre líneas en la palabra de Nicolás Maduro de que sus deseos de paz se van a cumplir como una forma escondida de decirle voy a cumplir la promesa de no perseguir a tu hija a la que he denegado el visado, he denegado el salvaconducto para que se fuera contigo precisamente para evitar que en un futuro me disputes la presidencia. Esto es lo que puede haber ocurrido y eso es lo que puede haberse pactado con la intermediación de José Luis Rodríguez Zapatero y del gobierno de Pedro Sánchez y que posiblemente Zapatero y Sánchez hayan jugado a dos bandas y le hayan dicho, Edmundo, vete a subir ahora tú, ahora que podemos, te vamos a dar el salvaconducto y después nos encargaremos de traer también a tu hija. Tú no te preocupes. Ahora cuando vuelvas a España, cuidado, no hablemos de nada porque está todavía tu hija, vamos a trabajar para que venga, pero tú no hagas nada, estate calladito, perfil bajo. ¿Por qué digo esto? Porque entonces esto explicaría dos cosas. Explicaría por un lado la carta del Mundo González después de haber aterrizado en Madrid. Bueno, primero, este mensaje que fue el primero que lanzó, escucha bien. Estimados amigos, antes que nada, reciban un cordial y efectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibida de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Fíjate, presiones, coacciones y amenazas fue el primer mensaje. ¿Qué presiones, qué coacciones y qué amenazas? ¿Las relacionadas con su hija, por ejemplo? No, tu hija no se viene, no se va contigo, se queda aquí como moneda de cambio. Pueden que sean esas las presiones, coacciones y amenazas. Y fíjate que después de este mensaje, tuvo que salir con un mensaje escrito para recular, para matizar, para dar mayores explicaciones donde se puede leer entre línea posiblemente esto que te estoy diciendo. Fíjate, aquí, tercer párrafo. Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia. Lo he hecho pensando en su familia. Lo he hecho también para que cambien las cosas, pero fíjate qué es lo que dice aquí. Esta decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que, como tal, sea correspondido. Como quitándose de la ecuación, tendiendo la mano a todos, ¿qué significa? ¿Al chavismo? ¿A Maduro y a Corina Machado? Y luego dice, soy incompatible con el resentimiento. ¿Qué resentimiento? ¿Resentimiento con respecto a qué? Es decir, con esto él lo que está diciendo entre línea es, parece ser que no va a luchar, no va desde fuera a tratar de recuperar lo que supuestamente acaba de renunciar. Lo haré con la política y el diálogo. ¿Y por qué lo dice? Porque sabe que hay otra línea, la línea de la fuerza legítima de la que te voy a hablar ahora mismo, enseguida. Y fíjate aquí, quiero expresar mi gratitud infinita a quienes me han apoyado en Venezuela y en el mundo, y especialmente a mi familia, a quienes me han apoyado. Es como si se hubiese acabado una etapa. Y fíjate el siguiente párrafo, quiero reivindicar el trabajo, el esfuerzo de María Corina Machado, quien lideró, hablando en pasado, no es quien lidera o quien seguirá liderando. No habla en futuro, habla en pasado. Habla como aquel que ha terminado un viaje, está mirando hacia atrás y está recordando cosas. En ningún momento en esta carta hay una actitud hacia el futuro. Sí la hay, pero no es tan clara como esta actitud de haber cerrado una etapa. ¿Quién lideró este proceso electoral y la plataforma unitaria por su trabajo y empeño? Esto normalmente se escribe cuando una persona se despide. Se despide, es decir, cuando se ha terminado algo. Y esto me hace pensar que el mundo González está atrapado ahora mismo en un pacto que tiene como rehén a su hija, puesto que además Jaime Bailey habló de esa posibilidad y rápidamente tuvieron que desmentirlo de una manera contundente para evitar precisamente dar a conocer este detalle o que se especulase sobre este detalle. Fíjate. La hija mayor del mundo González Borrutia permanece en Venezuela, pero no bajo una situación de amenaza. No se encuentra en esa situación. Ella está casada, tiene su yerno y tiene dos hijos menores. Son nietos del mundo González Borrutia. Y debo aclarar y salir al paso a algunas afirmaciones que ha habido en redes sociales y medios de comunicación, según las cuales estarían bajo apremio, amenaza o coacción aquí en territorio venezolano. Y debo decir al respecto que ellos están realizando, en general como familia, su vida natural, desenvolviéndose con relativa prudencia, pero con normalidad. Doctor, tale William. De modo alguno. Fíjate, ¿no? Fíjate como tienen que matizar y expresar esto, aclararlo, casi con el fin de dejar claro que Maduro no va a perseguir a su hija, ¿no? Que Maduro, sabiendo que su hija está ahí, él no la va a perseguir. Parece ser que han llegado a este pacto y que detrás de este pacto, efectivamente, está el gobierno de Pedro Sánchez, está, por supuesto, José Luis Rodríguez Zapatero, y que parte de este pacto impide que Edmundo González pueda tener relaciones con la prensa hasta el momento en el que se reúna con Pedro Sánchez y establezca la estrategia que convenga al presidente de gobierno de España. Porque escucha también lo que decía su abogado en otra parte de la entrevista. ¿Qué es la situación de Edmundo González Urrutia en España en este momento? ¿Su estatus? ¿La posibilidad de hacer campaña internacional por el respeto a los resultados, doctor? Actualmente, Edmundo González Urrutia se encuentra haciendo los trámites necesarios para regularizar su estadía en territorio español. Aquí aplican restricciones de que hasta él no tener todos los papeles y todas las formalidades que se tienen que cumplir de acuerdo a la normativa de la legislación española, él no puede hacer declaraciones o participar en concentraciones públicas o manifestaciones públicas. Y estas limitaciones van a durar hasta que él tenga ya el estatus correspondiente cumplimentado y ya finalmente le se han otorgado los documentos que le permitan ya, de alguna manera, desarrollar todo lo que es el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. ¿Cuál es la situación de Edmundo González Urrutia? Fíjate, ¿no? No puede hacer declaraciones. Parece que están tomando tiempo. ¿Tomando tiempo para qué? Porque posiblemente le hayan prometido, y ahí está el doble juego del gobierno de Pedro Sánchez, que la hija mayor de Edmundo González volaría a España, dejaría el país en una segunda remesa de negociación, porque parece ser del escrito que dejó claro ayer el PSOE en una enmienda, de que parece ser que se está negociando la llegada de más rehenes a España del régimen de Venezuela. Fíjate, este era el comunicado. Fíjate, el punto 5 del comunicado. Apoyar la concesión de asilo en España, Edmundo González, y otros posibles dirigentes de la oposición democrática venezolana por motivos humanitarios y políticos, para que se garanticen sus derechos políticos y su libertad de expresión. Es decir, parece ser que sigue una negociación en vivo, negociación por la cual el PSOE considera que no es momento para apoyar la presidencia del Mundo González, porque en caso de hacerlo, vendría menos a la promesa del Mundo González de traer a su hija a España. Bien, tan es así que, aquí también en el punto 11, reconocer toda labor de mediación del presidente Zapatero para permitir la liberación de presos políticos y para tender puentes entre gobierno y oposición e instar al gobierno a facilitarla. Es decir, da a entender que hay presos políticos, hay más personas que podrían venir a España y que Zapatero está haciendo esa labor. Por cierto, una labor que no ha sido legitimada en sede parlamentaria, lo cual sería una demostración más de que en política internacional, Pedro Sánchez va a la suya, no cuenta con la oposición, totalmente oscuro, totalmente turbio en su forma de actuar, tal como lo fue con Marruecos, como lo fue con la concesión del Sáhara Occidental, la cesión del Sáhara Occidental a Marruecos, y otras cuestiones, incluso el reconocimiento de Gaza, etc. Mucho oscurantismo, mucho ocultismo por parte del gobierno de Pedro Sánchez a la hora de tomar decisiones de Estado que deberían ser debatidas en Parlamento, o al menos tenidas en consideración con el principal partido de la oposición para tener grandes entendimientos, para evitar precisamente situaciones kafkianas como la instrumentalización precisamente de esta situación. Pero parece ser que Pedro Sánchez lo está haciendo para que el PP caiga en un ridículo monumental tratando de conseguir cosas que, sin embargo, al final obtiene por la vía diplomática el mismo gobierno de España, como ha sido la liberación del asilo de Enmundo González y más cosas. Creo que es una forma por parte del gobierno de mantener ocultas ciertas decisiones que ponen de nerviosismo, ponen mucho nerviosismo al Partido Popular y a la oposición que va al final reclamando cosas y haciendo el grotesco, lo grotesco, ya que esas cosas luego el gobierno sabe muy bien que la está trabajando y se colgarán ellos las medallas. Y todo esto también ha sido refrendado por la portavoz ayer del PSOE para este tema. Está en Arbona, ¿no? Ex ministra de España que decía esto. Tenemos la experiencia que vivimos con el señor Guaidó al que reconocimos. Al que reconocimos y no tuvo ninguna utilidad. De manera que, señorías, sí tenemos que seguir trabajando. Seguir trabajando con los compañeros y compañeras que están luchando por su vida, por su dignidad y por la democracia y tenemos que hacerlo con eficacia, buscando soluciones reales y no intentando hacer que los venezolanos sean una vez más el ariete del Partido Popular contra cualquier cosa que haga el gobierno de Pedro Sánchez. Señorías, no instrumentalicen a los venezolanos. Tienen nuestro compromiso y nuestro compromiso va avalado con todos los hechos que he mencionado y con muchos más que ustedes conocen porque saben que no están viviendo en una dictadura chavista, como se dice desde las filas de la oposición, sino en un país democrático que acoge y defende los derechos humanos y la democracia. Fíjate, ¿no? Quizá la demostración de este ocultismo por parte del gobierno que está trabajando en otra línea mientras el Partido Popular se estrella contra la pared, ¿no? Con medidas que al final no tienen mucho recorrido frente a lo que luego capaz de vender el PSOE, ¿no? Y claro, todo esto es donde nos devuelve a esto que te comentaba al principio del vídeo. Que, por otro lado, Corina Machado, habéndose quedado sola ante esto, quizás sea quien esté respaldando y quien esté detrás de la famosa cuenta regresiva y de todo lo que tiene que ver con el uso de la fuerza para luchar, fuerza legítima, para luchar en contra de Nicolás Maduro. Ella no tiene nada que perder, no tiene familiares atrapados y posiblemente aquí estemos explorando otra vía de resolución del conflicto la que está teniendo el, digamos, el PSOE en España que al final lo que quiere es apartar a Edmundo González, permitir a Maduro seguir, manteniendo también los negocios de Zapatero y todos contentos y por tanto abduciendo a Edmundo González utilizando a su hija como moneda de cambio para que mientras su hija esté allí, Edmundo no pueda luchar y por el otro lado una Corina Machado, un Blackwater, un Anonymous que están cansados de esta situación y que ya no pudiendo optar por la vía legítima de las elecciones, optan ya por la vía del uso legítimo de la fuerza y es por eso que entiendo que aquí ha habido una ruptura y que en este momento están en los dos planos las dos opciones, por un lado Corina Machado, Blackwater y Anonymous que van por el uso de la fuerza una vez que se han dado cuenta de que la vía del mundo González está agotada y que bueno, a lo mejor el mundo González volverá, por supuesto, pero siempre y cuando no esté maduro. El mundo González está atrapado en una situación que en parte ha causado y ha propiciado el mismo Zapatero, el mismo gobierno de Pedro Sánchez y no queda otra cuestión que el uso legítimo de la fuerza. Esto explicaría por qué por un lado el mundo González no habla, no se pronuncia estando en Madrid y estando lejos prácticamente de cualquier represión y parece ser que está más reprimido, más escondido en Madrid que en la misma Venezuela. Es curioso, ¿no? Y por el otro lado se esté abriendo esta cuenta regresiva que dice que para el lunes 16 de septiembre sucederán cosas importantes en Venezuela y que hacen pensar más en la solución de la fuerza legítima. Tengo la sensación de que aquí se acaba el viaje en conjunto de Corina Machado y el mundo González. Aquí se abren dos posibilidades nuevas o mejor dicho una única posible que es el uso de la fuerza legítima mientras el mundo González quede atrapado en esta situación que en el fondo ha sido ocasionada por el doble juego del gobierno de Pedro Sánchez a través de Zapatero de garantizarle por un lado a Maduro mantenerse en el poder quitándole el mundo González y por el otro lado vendiendo el mundo González la expectativa de que no era posible traer a su hija tener el salvoconducto de su hija que vendría en una segunda remesa con el fin de ganar tiempo y apartar al mundo González de cualquier opción que pueda tener de reivindicar su presidencia fuera de las fronteras de Venezuela. Esto es lo que tenemos esta es mi conclusión pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú escríbeme cuál es tu posición y si crees que hay otra forma de ver la situación con todos estos ingredientes. Te espero en los comentarios si te gusta este vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Gracias!